No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina mi santo Que a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Y cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Que al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me beso tiemblo Ya sé que me siento esclavo Y ya no tengo mi beso Y ya no tengo mi beso De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Que al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me beso tiemblo Ya sé que me siento esclavo Y ya no tengo el universo Y ya no tengo el universo Y ya no tengo la misma arra de tu escote y tu luna, ay ay amor, ay ay que dolor, y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar, estos celos me hacen daño, me enloquece, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miro por ahí por tu lado, te miro, te murió y al toque roto, surgió una esperanza pero no, 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 ya no hay amor, no, ni fue mi error, y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar, estos celos me hacen daño, me enloquece, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano, y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra es la hegarguía, y nos sentimos tan felices al cantar, que hasta las penas las volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y las mujeres, y las rosas que calientan nuestro sol, viva el vino y las mujeres, que por algo son regalos del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Cuando se escuche los cantos de España, es imposible sujetarse el corazón, porque nos hartan las venas del alma, y nos sentimos capitanes del amor, y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad, y los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino y las mujeres, y las rosas que calientan nuestro sol, y los que vienen extranjeros a nosotros, que por algo son regalos del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! Pon una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano, y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra es la hegarguía, y nos sentimos tan felices al cantar, y hasta las penas las volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Viva el vino y las mujeres, y las rosas que calientan nuestro sol, que por algo son regalos del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! Cuando se escuche los cantes de España, es imposible sujetarse el corazón, porque nos hartan las venas del alma, y nos sentimos capitanes del amor, y no me importa que me llamen vanidosos, que todos somos españoles de verdad, y los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino y las mujeres, y las rosas que calientan nuestro sol, que por algo son regalos del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! Si me siento en estribar, es porque quiero olvidar que la amé con devoción, y es por eso que al brindar, sin cada copa se va, parte de mi corazón. Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo por mi soledad, Dígale que soy feliz, que a mi nunca me va a amar, ya olvide ya su maldad. Mozo, chica de mi otra copa, esta risa loca, la quiero olvidar. Ay, ya quizá, que se creó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar. Si me siento en estribar, es porque quiero olvidar, que la amé con devoción, y es por eso que al brindar, sin cada copa se va, parte de mi corazón. Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo por mi soledad, Dígale que soy feliz, que a mi nunca me va a amar, ya olvide ya su maldad. Mozo, chica de mi otra copa, esta risa loca, la quiero olvidar. Ay, ya quizá, que se creó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar. Ay, ya quizá, que se creó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar. La voy a olvidar.